Hey manos gente, ¿no estáis? Soy Cicero Rodríguez y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, vengo a enseñaros una cosa muy muy importante y creo que deberíais saberlo todos Porque es algo que podéis aprovechar y es algo muy útil En Fall Guys han sacado estos desafíos que se llaman descachar de coronas Y básicamente, como podéis ver, simplemente te dan los desafíos por pasar una ronda, por pasar dos, por pasar tres rondas, por llegar a una final y por ganar una partida Vale, ¿qué tienen de especiales estos desafíos? Básicamente, son infinitos, o sea, podéis hacerlos en todas las partidas los próximos cuatro días ¿Qué significa eso? Pues que cada partida que lleguéis a más de la ronda 3, subiréis mil de fama extra Y si ganáis la partida, pues os lleváis 45 trozos de corona, os lleváis casi dos coronas por ganar una partida, o sea, es una locura La mayor utilidad desde esto yo creo que es subir más rápido el pase de temporada Como ya sabéis, son 200 niveles y cuesta bastante Y bueno, sinceramente, ayer ya podéis ver que en el directo me hinché a niveles y estoy en el 137 ya O sea, voy muy bien, voy casi en el 150, así que vamos bien, vamos bien Así que nada, vamos a jugar una partida para que veáis lo que se gana en una partida de este modo de juego Para que veáis la fama y las coronas que te dan Y nada, si os ha servido el vídeo, gente, dejad un like, que se hace mucho Suscribiros al canal de YouTube y vamos con el vídeo, vamos allá Bueno, gente, me he puesto en el modo de juego que ha salido nuevo hace un par de días Que es de solo pruebas de la temporada 1 de Falge gratis Y bueno, me he puesto en este modo de juego, la verdad, porque son partidas súper rápidas Donde se puede conseguir un montón de fama y también se pueden conseguir bastantes victorias Así que vamos a ello, gente Empezamos por despiste en la pista, vale, esto por aquí, perfecto Vamos flying, madre mía Echaba de menos jugar estos mapas, tío, los quitaron del juego como un mes o algo así Y no sé, la verdad es que se echaban de menos, joder Para mí temporada es la mejor de Falgeis, sin ninguna duda, o sea, es una locura Vale, pues nos llevamos la primera posición y vamos a ver qué nos toca de segunda prueba Vamos allá Bueno, seguimos con la prueba del gira-gira, salimos atrás del todo Voy a intentar pasarme la prueba sin moverme El otro día me salió A ver Vale Pasamos al primero Uf, ahí me he movido, pero en verdad, si no me llega a mover, no me daba Bueno, vamos a movernos porque tenemos el ventilador ya cerca La gente parece ser que no muere ¡Ah, que me pilla el ventilador! ¡Ah, me muero! ¡Ah! Dios, tengo el ventilador pegado ¡Corre! Dale, ya está El otro día me pasé la prueba sin de esto, tío, qué locura Venga, vamos allá Vale, siguiente prueba, gente Aros Vamos a ver Aros de la temporada 1 de Falgeis gratis Y luego veremos a ver qué toca de final ¿Superbola o hexanillo? Vamos a ver, vamos a ver Esto por aquí Vale Eh, me voy a poner en medio Sí, medio mejor Vamos a pillar el de 2 de aquí Eh, tenemos otro de 2 por aquí Ahora podemos pillar este de 2 también Perfecto Otro de 2 Madre mía, voy volando Voy volando, gente Esto por aquí Aquí pillamos otros 4 Y me queda uno Lo paso por debajo ¡Uh! Pero, qué locura, tío Voy volando, what the fuck Bueno, pues nada Eh, vamos a la siguiente prueba Vamos a... Vamos a ver qué toca Ya esto es final Bueno, hemos llegado a la final, gente Y me acabo de dar cuenta que Estoy jugando con la cámara a la derecha Eh... Perfecto Soy imbécil Vamos a ver si ganamos la partida Va, super bola Vamos allá Es que he puesto la cámara a la derecha Para enseñaros los desafíos, ¿sabes? Eh, antes en la intro del vídeo Pero bueno, ya, pues mira Ya que está ahí, pues este vídeo Pues se queda ahí, ¿no? Es lo que hay Para el siguiente vídeo Ya estará en el sitio De siempre Ojo, el plátano Uf, pensé que lo tiraba, tú Eh... Han muerto dos ya Esa bola es buena Mmm... No mato a nadie Ok Echa bola Lo puedo matar Vale, bien Uno muerto Ok Hola, bro La gente que ha colabado en la mano No quiero saber nada de ellos, tío Eh... Uf, casi mato al plátano Quiero matar a ese Perfecto Ya está A ver, ¿quién más? Ahora quiero matar a... No sé, a esos de ahí No he matado a nadie F Vale, a ver Tenemos que quitarnos a dos más del medio Ese del fondo tira la bola bien Ese de ahí Ese es bueno, bueno La ha esquivado bien La ha esquivado la bola bien La... Uf, vale Ok, ese fuera Me vengo pa' aquí Mmm... El plátano Vale Lo mato Uf, qué cerca ha estado eso No lo ha matado el plátano De milagro, tío Este tío está muerto Y me falta el plátano Muerto No lo ha matado Vale No se va pa' allá Eh... Vale, a ver ¿Puedo matarlo? Yo creo... Ah, sí Yis Viva Bueno, pues nos llevamos La victoria Y ahora vais a ver Vais a apreciar Bueno, esto no es lo que tenéis que apreciar ¿Vale? Tenéis que apreciar Pues lo que ganamos No en la partida Atentos Mírate esto 200 desafíos Bueno, ahora no veréis a la derecha Voy a cambiar la cámara de sitio Voy a ponerla ahí Y bueno, ya podéis ver Lo que ganamos en una partida Son 2.333 de fama Y una corona y 45 trozos de corona O sea, bueno, dos coronas básicamente Por partida Y nada, esto es una locura Vamos a jugar otra partida más Para que veáis Pues yo que sé Otra final y eso Así que vamos a darle caña Vamos allá Vale, vamos a por la segunda victoria Estamos en ex anillo Y vamos a seguir consiguiendo ahí Coronas y... Y fama a saco Con los desafíos esos Vamos a darle caña A ver Eh... Vamos a ir a la parte de la derecha Como ya sabéis Eh... Lo que suelo decir siempre Pues tenéis que jugar Viendo todo el mapa No juguéis mirándose delante así Porque así pues No veis nada realmente Así que nada Vamos a... Vamos a darle caña El pato ese que está ahí atrás Va a morir en 0, Mira, míralo Pobrecito Está sobreviviendo demasiado O sea, pero... Bro, no muere El pato Y ha remontado el tío Hostia, pensaba que estaba muerto ahí atrás Bueno, pues nada Pues mira, al final sobrevivió el pato Ahora sí muere, ¿no? Sí, ya está Ya está muerto Ay, Dios mío Pobrecito Vale, primera vuelta A ver ¿Qué hacemos por aquí? Este quiere agarrarme Ok De momento La primera vuelta Chilling Está todo sin destruir Va con el brazo abierto El tío este Eh... Han muerto tres Vale Ok Ok Esto por aquí Esto por aquí Hay uno aquí atrás A ver si podemos matarlo Bueno No lo hemos matado Sigue habiendo camino por la derecha Me ha jodido bastante Que venga por detrás mía Porque me ha jodido Comino O sea, comino, sí Camino por la derecha Pero bueno A ver qué hacemos En principio Deberíamos poder Pasar Todavía A lo mejor matamos al helado Para el helado Está muerto Se puede pasar una vez más Por aquí todavía Y por el otro lado Creo que también se puede pasar una vez Vale Esto por aquí Por aquí Perfecto Vale Bueno Vamos a ver Qué pasa En la partida Saltamos aquí Saltamos aquí Y aquí Está muerto Vale Pues GG's Ganamos la partida Y vamos a hincharnos Otra vez A desafíos Es la mejor celebración Que hay en el mundo Esta Sin duda 2.332 de fama Y una corona Y 45 trozos de corona más Una locura ¿No? Como siempre Así que nada gente Espero que aprovechéis esto Y os hinchéis a coronas Y a nivel del pase Así que dejar un like Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.